Comenzamos hablando de lo que tiene que ver con el radicalismo. El día 22, el viernes, más precisamente, yo había dicho el sábado, no, el viernes. El viernes era 22. Se llevó adelante una cena que se promocionaba como cena unidos y adelante por un futuro radical y se realizó en el campo de deportes de Ricardo Núñez, al 390, que es del Sindicato de Comercio de Rosario. Allí se dieron cita, bueno, referentes de diferentes sectores del radicalismo, con su tropa, la impresión es bancar el gobierno de Pujaro y bancar lo que tiene que ver con el intento de reforma constitucional. Vamos a hablar con Darío Melo, que es referente de la Organización de Trabajadores Radicales de la provincia de Santa Fe y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. En el nombre hay como un juego de palabras, describímelo. Es cena unidos y adelante por un futuro radical. Son varias agrupaciones en este nombre. Sí, lo magnífico del viernes de noche fue pensar una cena donde todo el radicalismo de Rosario, todos los sectores del radicalismo de Rosario, nos dimos cita y pudimos compartir una cena y poder, también por eso valga la redundancia, el título de unidos y adelante y también el eslogan de tener un futuro radical, no solamente para Rosario, sino para la región y obviamente acompañando la gobernación de Maximiliano Pujaro. Unidos es la agrupación que encabeza Pujaro. Adelante de quién la encabeza, adelante. Adelante había sido alguna de las agrupaciones que habían encabezado los otros sectores que no han venido con Pujaro y que, más allá de que han ido teniendo distintos nombres, digamos, fundamentalmente fueron los últimos nombres de las listas, digamos, cuando fueron las PASO. Igualmente, digamos, lo importante fue que estuvimos todos los sectores, que pudimos compartir una noche, compartir una cena que hacía muchos años que el radicalismo rosarino no se encontraba todo junto y poder pensar, de mirar de cara a las elecciones que tienen que ver con las legislativas del año que viene y la constituyente y de acá a tres años con lo que tiene que ver, digamos, fundamentalmente con la ejecutiva de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Y futuro radical agrupación del Changi Cáceres, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, pero bueno, pero valga la redundancia hoy. Si bien los Changi Caceristas estaban y estuvieron invitados, estuvieron presentes, pero básicamente se lo pidieron prestado al nombre de la agrupación. Lo ideal fue que, más allá de los nombres, estuvimos todos los sectores, estuvo la gente de Evolución, que es la dirección fuertemente ligada al gobernador, estuvieron los sectores del Mar, que es el sector de Julián Galdeano, de Lozada, estuvieron los sectores que tienen que ver con la universidad, con Sumemo, con Mario Smuck y con Franco Bartolacci, y estuvimos los de la Caracachof, con Rubén Rosa y nosotros, digamos, acompañando, pero fundamentalmente desde las organizaciones, todos los sectores pudieron participar y pudieron estar, que esto es lo más importante. Y una nutrida convocatoria de dirigentes de todos los sectores de la ciudad, que hizo que la cena fuera un éxito total y que, fundamentalmente, más de 400 y pico de personas puedan acompañar y puedan pensar un futuro radical en la ciudad de Rosario. Para aquellos que les gusta seguir la actualidad sindical, empleo de comercio siempre tuvo una estrategia de dejar que todos participen, de todos los partidos, ¿no? Hay gente del pro y del radicalismo, del peronismo, y van habitualmente, a diferencia de otros sindicatos que son predominantemente peronistas, ¿no? Esa es la estrategia de construcción, obviamente, de empleo de comercio. Bueno, ¿cuáles son los temas fundamentales que hay que bancar? Piensan ustedes hoy en la provincia, como radicales en esta gestión de Puyaro. Mirá, los temas centrales que estamos viendo y que por ahí se van moviendo muy poquito, pero siguen siendo los mismos, se van moviendo por la vicisitud del Gobierno Nacional o por las situaciones que se van dando en la coyuntura, en la agenda pública. Pero, básicamente, el eje central sigue pasando por la inseguridad y en eso el Gobierno actual y en toda la región se ha hecho una política muy evalcativa, tanto a nivel de fuerza de seguridad como en lo social, para seguir trabajando en que la provincia vuelva a tener una seguridad como nos merecemos. Después los otros ejes, obviamente, tienen que ver con la salud, con la educación, con el trabajo, y, obviamente, el eje que hoy empieza a aparecer o que empieza a tomar otro nivel es por la falta, ¿no? La falta de trabajo, la desocupación, el tema de la falta de la posibilidad de poder comprar medicamentos, por eso también, tanto la Organización de Trabajadores Radicales como de distintos sectores del Gobierno, también empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el tema de los subsidios para los impuestos, el tema de recuperar las situaciones que tienen que ver con los espacios de los medicamentos, el tema de invertir en el laboratorio público para que pueda facilitar los medicamentos para que haya en los centros de salud, en los zancos, en los espacios públicos. Entonces, lo que vemos es que si bien los cuatro ejes con los cuales se hizo campaña siguen estando, lo que hoy es su eje es que se fueron moviendo en la situación de la persona hacia la falta. Si bien seguimos hablando de trabajo y cómo generan nuevos mercados para la provincia, nuevas exportaciones, de hecho, uno mira los números de Santa Fe y parece que fuera una isla, digamos, con presión en el resto del país, pero lo que ha crecido muchísimo son, por ejemplo, las exportaciones de las pymes y eso genera trabajo genuino y a la vez venimos combatiendo la caída del trabajo formal que se da en todo el país menos Santa Fe. Los números de Santa Fe, si bien hubo una leve caída, pero se siguen manteniendo en números altos a comparación del resto del país. Reforma constitucional, guste o no, bueno, Pujaro ganó con un número importante de votos y ha obrado de tal forma para desintegrar a la oposición, también hay bastante mérito para no saber construir nada contrario, interesante o de fuste por parte de la oposición, que no hay oposición. Es más, hablaba con Peronista, dice, nuestra única salida es Granata. Digo, pero Granata, no era de otro sector. Sí, no, Granata, dice, estamos viendo si podemos hacer un acuerdo. ¿Piensa que sacan la reforma de Taquito como se dice habitualmente en la práctica política o va a demandar un poco más que eso? Mirá, yo creo que va a demandar... La reforma constitucional, a eso me refiero, ¿no? La reforma constitucional. La reforma constitucional. Hay dos momentos, creo que uno es la necesidad, creemos que es necesario tomar los grandes temas de la provincia para empezar a trabajarlos, por un lado, como se tomaron otros temas, ¿no? Pero, por un lado, el tema de que tenemos la constitución provincial más antigua del país, que hay un montón de elementos, un montón de cuestiones que se tienen que agregar, que tienen que estar en la nueva constitución, incluso la forma de cómo se eligen un montón de sectores que hoy incluso no se menciona en la constitución provincial y se tienen que adecuar o se tienen que mirar a la constitución nacional del año 94. También entendemos que hay normas que hay que avanzar, que lamentablemente hace 60 años la constitución decía otra cosa, si bien la constitución en ese momento fue la más progresista de la época, hoy ya, lamentablemente, con los 60 años que han pasado, digamos, ya prácticamente quedó en arcaica, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cuestiones. Es el primer debate, creo que el debate de fondo, el debate de contenido, el debate de los temas, y después está el debate de los votos, digamos, y eso también hay que verlo. Nosotros sabemos que esta semana es clave, porque jueves y viernes se va a estar tratando en la legislatura, todo fue justamente el viernes, todos los legisladores que estaban en presente, senadores, diputados provinciales, y obviamente el equipo del gobernador, hablaron de ese tema, planteaban esa situación. Si bien es una necesidad de legislatura, también va a haber otro momento, que va a ser la asamblea legislativa, que seguramente será el año que viene, que ya va a tener otro carácter, y ahí seguramente ya vamos a tener nuestras precisiones. Lo que me parece importante es que el gobierno de Maximilio Pujaro sigue tomando en cuenta y sigue trabajando en los temas que muchos años no se tocaron, y que muchos años se patearon para adelante. Este tema, como otros temas, salud y educación. ¿Piensan que es, no digo que a nivel constitucional no sea importante, a nivel del derecho, eso seguramente lo debatirán gente experta en derecho, pero a nivel ciudadano de a pie, lo que me interesa a nivel gente, ¿piensan que es de vida o muerte esta constitución para, seguir con la vida en comunidad? Mirá, yo no sé si es tan apocalíptico, sí creo que las reformas y los planteos que están haciendo son para mirar un futuro más auspicioso, para tener una provincia más moderna, para tener una provincia que tenga ciertas garantías que hoy no las tiene, que tiene que basar en legislaciones nacionales, y fundamentalmente que tenga una identidad provincial, una identidad santafesina. Nosotros entendemos que la reforma a la constitución es un tema que todos los años se amagó en el primer año de gestión y se olvidaba rápidamente en el segundo año de gestión. Bueno, nosotros en esta gobernación, más allá de los números y más allá de algunos de los puntos, tiene que ver justamente con dar un debate profundo sobre la regla de provincia y avanzar, porque hoy por hoy, si tomamos, el gobernador tiene cuatro años de mandato, y ya pasó uno. Bueno, entonces, evidentemente, son los momentos para tomar las decisiones políticas profundas. Este tema, como tanto otro, la reforma a la constitución, obviamente, es importante, pero también se está trabajando en el tema de la justicia, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del trabajo, que también hacen a las cuestiones de fondo de la provincia y que también hacen a que la vida y la calidad de vida de los santofesinos mejoren. Muchas gracias por el contacto, Darío. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los amigos. Adiós.